La Consejera de Familia y Asuntos Sociales, en Gracia Hidalgo, y el Alcalde de Móstoles, Esteban Parro, han inaugurado un centro de atención temprana, dirigido a atender las necesidades de los niños entre 0 y 6 años, que sufran algún trastorno en su desarrollo, y atender a sus familias. Acompañados por la Viceconsejera de Familia y Asuntos Sociales Regina Planiol, de la Comunidad de Madrid. El Vicealcalde y Portavoz del Gobierno, Daniel Ortiz. El Presidente del Grupo AMAS, Diego Landa. La Directora Gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, Paloma Martín. La Concejal de Educación y Cultura, Mirina Cortés. Y la Concejal de Servicios Sociales, Natividad Perales, entre otros. Hidalgo y Parro han recorrido las instalaciones de este nuevo servicio, gestionado por el Grupo AMAS, a través de Afandem. Se trata de un centro ubicado en el antiguo Colegio María Zambrano, con una superficie de 827 metros cuadrados, cedidos por el Ayuntamiento. La finalidad del centro es atender a través de tratamientos individuales y, o grupales de rehabilitación a niños, con alteraciones en el desarrollo, o riesgo de padecerlas, desde el momento de su nacimiento, hasta los 6 años. Así, el centro de atención temprana dispone de 10 unidades de estimulación y logopedia, 4 de psicología, 2 de trabajo social, 1 de psicoterapia, unidad de vida diaria, sala multisensorial, sala de visualización, de reuniones, 2 salas de espera, archivo, aseos infantiles de adultos y adaptados, vestuarios y oficio de personal. Las instalaciones se han diseñado, para adoptar al recurso de las mejores condiciones, de atención a la infancia. Pavimentos ejecutados sin esquinas y en materiales cálidos y flexibles, sanitarios y aseos infantiles, iluminación, medidas de seguridad, zonas cálidas para cambios de pañales, decoración infantil en todos los espacios, etc. Especialmente y con gran interés se han atendido los requerimientos técnicos, que la intervención con la infancia con necesidades especiales de apoyo, precisa respecto a material terapéutico, y educativo, sala multisensorial, unidad de vida diaria, sala de reuniones multimedia, etc. El centro de atención temprana del Grupo AMAS, en Móstoles es por el nivel de sus instalaciones y sus equipos, una realidad hecha posible, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Móstoles, a la financiación propia, y al mantenimiento del INF, de la Comunidad de Madrid, y un referente para la atención a la infancia. Afandén comenzó en su andadura hace ya 33 años, y desde un primer momento nuestra máxima preocupación fue la atención a los niños con discapacidad desde su nacimiento, y de organizar el apoyo a las familias cuando casi apenas había otro tipo de recursos o de posibilidades de intervención. A lo largo de estos años hemos visto cómo el desarrollo de los servicios sociales en nuestro país ha ido dando pasos firmes para que hoy haya una amplia red que abarca todo el ciclo vital de la persona con discapacidad. Y en ello nuestra comunidad, querida en gracia, es una referencia nacional, pues ha sabido construir con el tejido social una red que bajo el paraguas del movimiento asociativo FEAT, con asociaciones y fundaciones, encuentran el marco ideal para seguir avanzando en este camino. La sociedad, nosotros, queremos dar y hemos dado para nuestros hijos, que son ellos, la posibilidad de que el futuro sea un futuro de felicidad para todos y cada uno de esos niños. Estamos aquí en la ciudad de Móstoles, que siempre está comprometida con el desarrollo de los servicios sociales para asistir a la puesta de largo. De estas nuevas instalaciones del Centro de Atención Temprana de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 130 plazas en las que se prestan tratamientos rehabilitadores y preventivos a niños de 0 a 6 años con necesidades especiales. Quisiera aprovechar esta ocasión para reconocer el trabajo que lleva a cabo la asociación AFANDEM, que forma parte del grupo AMAS, bien conocido en la región, por la excelente labor que realizan desde hace años para mejorar la calidad de la vida de las personas con discapacidad y de su familia. Y es verdad, alcalde, es verdad que piden, pero lo que les diferencia es que no piden para ellos, sino que piden, como he dicho, para mejorar la calidad de la vida de las personas más vulnerables. Gracias. 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 Gracias.